Música Este merenguito bello nace en un atarnecer Por eso con tu amor te lo vengo a dedicar A llegar aquí en el cor que me saluda una mujer Desde que ya estoy con ella, siento ganas de cantar Entonces no la he podido olvidar Hoy mis horas son felices como ayer Entonces no la he podido olvidar Hoy mis horas son felices como ayer Ay, yo he tenido mil fracasos Yo he tenido mil fracasos En cuestiones del amor Pero he logrado un unicato Y el aplauso y simpatía Porque el amor tiene momentos de tristeza y de dolor Pero para quien tiene datos de placer y de alegría He venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas, vida mía He venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas, vida mía Y eso me pasa A la vez Ya tu me rechazas, vida mía Te venido a curar Ay, el agua penosa Y ya tu me rechazas, vida mía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hay una vida que uno no logre vencer Si la familia se opone, entonces se quiere más Cuando el hombre se enamora de la mujer Cuando el hombre se enamora de verdad 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!